¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Miedo? ¿Miedo no? ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¿Esto o es vocacional o es de estrés? No lo paga el dinero. Pero la verdad es que después del estrés, el maquillaje, la prueba de sonido, los días previos, los ensayos, los managers dándote por... y todas esas cosas. Al final llega un momento por el que sí que vale la pena todo eso. Y es... la música. ¿Qué hora es? ¿Vamos a empezar a las 12? No sé. ¿Por qué? Porque son menos tres minutos. Va jodido. Me he pintado un poco la cara. Por aquí no es, ¿no? ¿Te lo metí una más que? Estoy en mi ser. Estoy en mi ser. ¿Qué tal? Bien, guay. ¿Cómo va de la gente sentada? Faltan como dos minutos. Vamos a arrancar el cuarto, ¿vale? ¿Hay cuarto? Sí, entonces mi cuarto. Vale, pero luego... yo sigo teniendo una hora y media de... Sí, sí, tú y tú. Vale, vale. Perfecto. ¡Chicos, hay cuarto! Así que tenemos tiempo de calentar. Oye, la chaqueta mola todo. Está guapísima. Gracias. Vamos subiendo. Yo también quiero una birra. No pasa nada, luego me voy a ver diez. Mi niño. No los quiero. Gracias por venir. Mi niña, no los quiero. Joder. Vamos. Vamos ya. Vamos ya. Vamos, ya. Buenos días y muy bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se hace? ¡Pieter! ¡Me abres con el cinturón a la cerveza, por favor! O sea, muy bien, muy bien. Pues nada, yo en mi onda, tío. A mí no sudo, solo me sudan los párpados, ¿sabes? ¡Vengo un brindis! ¡Un brindis, hija de casa! ¡Os quiero! ¡Ahora sí! Solo falta hacer más conciertos. ¡Vamos! ¿Qué aprendís? No, eso también. ¡Vamos! ¿Quién soy? Otra vez igual. Lo sabía de pequeña, creo que ya no sé na. ¿Qué más da? Sé quien quieras, tú puedes jugar, le digo al espejo antes de saltar. ¿Quién sabe qué es la realidad? Me dispongo a colgarme entre las ramas de un árbol azul que me dé flores de mar. Si masticas tu veneno hasta puedes velar, volar. Me voy por la oscuridad. Siempre igual. ¿Qué dirías si me viera mamá? Ella sabe que yo vuelvo salva, pero sana es una cosa que no puedo jurar. Ahora todo es diferente. ¿Será que he descubierto la mentira? ¿Será que todos esos chicos y todas esas chicas siguen preguntándose siempre lo mismo? ¿Quién soy? Otra vez igual. Lo sabía de pequeña, creo que ya no sé na. Ese es mi nuevo single. No sé si te va a gustar o no. Pero es bastante divertido de cantar. Habla de no tener ni puta idea de quién eres. Bueno, kiddos, pues esto es lo que se viene. Es un pequeño resumen y un pequeño adelanto de lo que viene siendo mi próximo álbum. Sale en primavera. Espero que os guste. Seguiremos retransmitiendo con amor y con humor. Desde el corazón a todos vosotros. Se os quiere. ¿Quién soy? Otra vez igual. Lo sabía de pequeña, creo que ya no sé na. ¿Qué más da? Sé quien quieras, tú puedes jugar. Le digo al espejo antes de salir.